Una proposición uno debe ser verdadera Si el destelló, lo vi por acá, pasó por acá, y hoy hubo un chico como si fueran canicas Entonces, contamos los que destellan por una vecindad de R1 y obtenemos esta distribución P1' que se parece muchísimo a P1 Contamos los que destellan por una vecindad de R2 y obtenemos esta distribución P2' Y además, cuando vemos todos como todos destellaron por un lado o por el otro porque siempre destellaron y siempre hicieron un clic Tenemos esta distribución que no es más que la suma P1' es la suma de P1' con P2' Exactamente como teníamos para la distribución de canicas en la parte Entonces, si P1' es una curva sin interferencia volvemos otra vez a la idea de que la proposición que habíamos configurado es verdadera Pero cuando apagamos la fuente de luz regresamos a P1'2 que es la tipón Y entonces cualquiera de ustedes me dice pues no soy tonto, yo estudio en la facultad de ciencias Esos somos los menos tontos de la UNAM Entonces, seguro que tu fuente de luz está alterando los electores Está alterando la trayectoria de los electores Entonces disminuimos la intensidad La disminuimos Y pues vamos a seguir oyendo clics siempre todos iguales Vamos a ver destellos todos iguales de la misma intensidad que los destellos Simplemente son menos Vamos a ver menos destellos y oír menos clics Pero todos los clics son iguales y todos los destellos son iguales Iguales a los antiguos ¿Sí? Volvemos a medir Los electrones que pasan por R1 se distribuyen como P1'1' Los que pasan por R2 se distribuyen como P2' Si vemos todos los que pasaron por alguna de las rendijas se distribuyen como P1'2' Pero aquellos electrones que mandamos y que no sufrieron un destellos se distribuyen como P1'2 con interferencia Entonces resulta que hay unos electrones que se comportan como partícula los que sí destellaron y otros que se comportaron como hombre los que no destellaron Unos están sujetos a interferencia y otros a no interferencia Y entonces ustedes vuelvo a insistir que son de la facultad de ciencias pero si hay uno que no sea de la facultad de ciencias también hay esas facultades y vuelvan a decir Entonces algunos de ustedes me dirán me dirán Oye, pero es que estás mal Estás mal porque porque el momento el momento de los fotones de tu fuente de luz que pusiste acá es H entre lambda donde H es la constante de tramo Entonces si querías perturbar menos a los electrones no tenías que bajar la intensidad tenías que aumentar la longitud de onda ¿Sí? O sea, lo que hiciste fue igual lanzar un montón de fotones desde esta fuente pegarles a los electrones igual de duro que antes simplemente que como lanzaste menos hay unos electrones a los que no las pegaste Eso es lo que hiciste cuando disminuiste la intensidad Pero no hay que disminuir la intensidad hay que aumentar la longitud de onda Entonces si vamos a desplazarlo muy poquito Entonces aumentando la longitud de onda y obtenemos lo mismo que P1,2 prima es igual a P1,2 más P2 Aumentamos más la longitud de onda y volvemos a obtener lo mismo La aumentamos más y cuando lambda ya es del orden de la separación entre las remijas Entonces ya no podemos distinguir de qué remija vino el destello Tenemos una longitud de onda y ya es de este tamaño Entonces vemos un destello que cubre la vecindad de las dos remijas Y entonces resulta que P1,2 prima se empieza a aparecer a P1,2 O sea no podemos saber por qué remija pasó sin destruir ese patrón de interferencia Entonces lo único que podemos concluir es si podemos determinar por dónde pasó el electrón no hay interferencia y la proposición 1 es verdadera Si no intentamos saber por dónde pasó el electrón hay interferencia y la proposición 1 es falsa Y eso no nos gusta porque no se entiende bien porque estamos más acostumbrados o a ondas en un estanque de agua o a canicas pero no a cosas que se comportan así Entonces como les dije a mis estudiantes del curso de este semestre podemos describir lo que pasa estamos describiendo con funciones de probabilidad no podemos explicar lo que pasa nadie ha podido explicar lo que pasa en este experimento tan sencillo y por que era muy dado a enunciar principios enunció el principio de complementariedad y lo que dijo es para estudiar fenómenos complementarios como el de onda y partículas requerimos arreglos experimentales mutuamente excluyentes o sea depende de mi arreglo experimental lo que voy a ver si pongo un arreglo experimental que es una fuente atrás para ver destellos y demás para saber por donde pasó únicamente voy a entender voy a encontrar propiedades de partículas si no pongo esa fuente que es un arreglo experimental distinto voy a encontrar propiedades de la otra entonces no podemos observar el comportamiento como una y como partícula a la vez si queremos estudiar eso tenemos que estudiar con distintos arreglos experimentales y bueno vamos a ver ahora otro arreglo experimental que ahora tiene que ver con fotones y con un interferómetro y esencialmente esto responde a la pregunta que me habías hecho entonces tenemos un interferómetro lanzamos un as luminoso por aquí este es un divisor de as que hace que tengamos parte del as por el brazo horizontal parte del as a ese le llamamos cero está cero simplemente para distinguirlo de parte del as que va por el brazo vertical y el interferómetro aquí tenemos dos espejos regresamos hacia acá esta es una plaquita que simplemente es un retardador de fase un pedacito de vidrio nada más y tenemos aquí unos fotodetectores que también hacen click es lo mismo cuando llega un fotón crean una avalancha de electrones que eso le da una corriente eléctrica conectado a una bocina y hace click entonces ¿qué observamos? vamos a lanzar fotones uno a la vez que es lo que tiene el chiste pues lanzamos un fotón a la vez y observamos que solo uno de los dos detectores se dispara solo uno hace click nunca los dos juntos entonces el fotón se está confortando como partido la probabilidad de que este haga click es un ven y la probabilidad de que este haga click es un ven lo mismo lanzo un número grande de fotones hago una estadística y veo que la mitad aproximadamente llegaron aquí y la mitad llegaron acá la función de onda no es más que esta es 1 entre raíz de 2 es un factor de normalización el 0 que no le hice nada y el 1 que le puse aquí un desfasamiento por un ángulo entonces esta es la función y lo voy a llamar a este estado lo voy a llamar de partido ahora tenemos el mismo arreglo experimental pero ponemos otro divisor de hasta acá de tal manera que los fotones que vienen por aquí o que vienen por acá se encuentran con este otro divisor y tienen la posibilidad o de seguir derecho o de reflexarse cada uno de ellos entonces ¿qué obtenemos? vamos a lanzar uno por uno vamos a hacer otra vez un histograma de muchos electrones que lanzamos y vemos que en uno de los detectores la probabilidad de que haga clic va como el coseno cuadrado de fí sobre 2 ya no va como un grillo y en el otro va como el seno cuadrado de fí sobre 2 cuando sumo estas dos cosas pues me da uno y tiene que dar uno todos hicieron clic en algún lado entonces esto me da un patrón de interferencia exactamente como el que tengo cuando considero ondas entonces el fotón cuando yo pongo aquí un divisor de f se comporta como una onda si calculo la función de onda este arreglo le da precisamente el aliví por seno de fí sobre 2 por cero por este lado menos i seno de fí sobre 2 y bueno las probabilidades ustedes saben que son los cuadrados de estas amplitudes que son las que están aquí ¿está claro hasta aquí? lo que he dicho entonces parece que la regla experimental determina como se va a comportar el fotón como onda o como partida y la pregunta que debemos hacer es como dice que por tenía razón que bueno que son 25 de la misma cosa pero ¿cómo sale el fotón? antes de entrar al interferómetro cuando el pandillo lo lancha ¿cómo sabe el fotón que aquí hay otro divisor de aso? que se tiene que comportar como onda o que si no hay un divisor de aso que se tiene que comportar como partículas ¿cómo sabe? tú das hasta aquí yo sí pero entonces si quitamos el retardador si quitas el retardador llega en fase entonces no ves interferencia pero únicamente porque llega en fase por eso el retardador tiene únicamente el efecto de tener los dos fuera de fase para que veas el patrón de interferencia entonces si lo quitas es considerar phi igual a cero es como si tuvieras ondas en fase entonces no las estás notando pero sí es igual a cero ahora el 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 la interpretación de fotones si realmente estás pensando en fotones este no le hace nada es un pedacito de vidrio que simplemente lo retrasa en su camino ligeramente pero nada más el motor que viene aquí tiene que aparecer acá en algún momento si pero la probabilidad del click de la derecha es de cero ¿no? si hago phi igual a cero la probabilidad se va al de arriba ajá no debería ser entonces debería haber alguna o pierde ese comportamiento en su comportamiento en la derivación de este debería llegar a que tengo otra vez un medio y un medio es cuestión de que revise cómo está el comportamiento la pregunta fue ¿cómo sabe el fotón que debe comportarse como onda como partícula cuando hay la otra barrita ¿no será que en ese momento es cuando le decide si se comporta cuando llega a ella a los áconos si se comporta como onda o como partícula ajá pero si decide en este momento de aquí ¿por qué fue decidido acá? porque porque este cruce es exactamente igual a este cruce ¿sí? y si quito esto pues obtengo la mitad y la mitad y no tengo patrón de interferencia lo raro otra pregunta el estado cero y el estado uno son de este ¿qué es? la pregunta es ¿esos estados corresponden a qué brazo del interferón otro se fueron o a qué detector llegaron? ¿a qué brazo del interferón otro se fueron? bueno entonces esto llevó a Miller a proponer un experimento o un grupo de experimentos que se llaman experimentos de elección retardada ¿qué pasa si yo lanzo un fotón y ya que el fotón está en vuelo ya que vio el fotón cuando nació vio lo que yo le quería medir ahora ya hago trampas y cambio cambio mi mi arreglo experimental entonces el fotón salió a lo mejor con su letrero de partícula pero luego cambié mi arreglo para medirlo como onda ¿qué va a ser eso? o al revés inclusive puedo hacer el cambio una vez que el fotón ya entró en el interferón en otras palabras recuerden que si era partícula gracias